Tiene la palabra la diputada Carrizo. Muy buenas tardes, señor Presidente. La verdad que he seguido las discusiones que se dan en este Parlamento, en este día, y recordaba, era inevitable, hace 3 años atrás, un 18 de diciembre, donde poníamos a discusión la reforma de la cláusula de movilidad, y lamentablemente es en la plaza y dentro de este recinto, el sistema patoteril le quiso ganar a la democracia como modo de vida. 170 heridos, toneladas de piedra, millones de pesos que nuevamente el Estado tuvo que gastar para reparar esa hermosa plaza, y hoy los artífices y los impulsores, gestores de eso, callan disciplinadamente, un silencio que aturde. Son cómplices del peor ajuste de los jubilados, y nada dicen. Nuevamente estamos llevando a nuestro país a un reinado de la incertidumbre, nuevamente cambiamos las reglas, nuevamente extraemos inseguridad jurídica. Un jubilado que logró jubilarse en el año 2005, señor Presidente, al día de hoy va a llevar 4 veces una modificación del cálculo de sus ingresos. Esto de refundar la Argentina cada vez que se cambia de un gobierno, es claramente negativo los saldos que se han dado. Y sin embargo, sigue obstinado este Presidente en no buscar los consensos, sino en generar la imposición nuevamente. Un sistema previsional que indudablemente, como muchos diputados los dijeron, antes que me antecedieron en la palabra, y que no son de mi partido político, lo manifestaron. Es un sistema deficitario. Un sistema que abarca el 40% del gasto en nuestro presupuesto. A eso debemos sumarle el envejecimiento poblacional, la falta de activos que alimenten este sistema, la mayor cantidad de desocupación e informalidad, las cajas provinciales que la mayoría tiene déficit, las sentencias jubilatorias que tenemos que pagar. Y a esto un contexto inflacionario que ningún partido político, ni cualquier ideología que gobernó este país, hace décadas pudo ponerle fin. Entonces, señor Presidente, es hora que digamos la realidad. Este proyecto que hoy está llevando a cabo el oficialismo y tratando de imponer aquí los números, claramente no viene a beneficiar ni a superar absolutamente nada. Porque se olvida, nada más y nada menos, de esta cuestión de la inflación. Que por más que no la quieran nombrar, que por más que quieran guardarla debajo de la alfombra o modificar algunos índices como quisieron hacerlo en el pasado, esto no se puede esconder. Y la inflación es la que nos marca la capacidad real de la economía. Es lo que nos marca cuánto vale lo que nosotros tenemos como ingreso. Para cuánto nos va a valer y para cuánto nos va a servir. Y lamentablemente este proyecto desconoce, señor Presidente, esto y por eso justamente se produce el ajuste más brutal para nuestros jubilados. Por eso, señor Presidente, en un contexto de inflación constante, de una devaluación brutal de nuestra moneda argentina, deberíamos generar otra manera de enfrentar esta realidad. Ampliando, generando puentes, mandando mayor tranquilidad. Realmente a ese fracaso que manifestaron algunos dirigentes políticos en este recinto, este fracaso lo debemos transformar en oportunidades para buscar y abrazar transversalmente la causa de los jubilados, de alguna vez y para todas, para ponerle fin definitivamente a un sistema que por más que le llenemos de maquillaje, no tiene ni sostenibilidad ni solidaridad. Señores diputados del oficialismo, los invito a que llenen de contenido esos eslogans clásicos que tienen de la justicia social y de la equidad. No aprueben este proyecto de ley, porque créanme que detrás de cada medida hay personas y esas personas tienen memoria. Y este año es un año que vamos a recordar, no solo por la pandemia, sino por el brutal ajuste a nuestros jubilados. Señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Carrizo.